Ya verás como tú, alma mía llorando, te pedirás perdón Y verás como Dios, aunque me siga tanto, que gritaré que no Y cuando llegue el día al lente de rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor, así como comienzas a sufrir, vas a sufrir Y aunque te vien llorando, aunque te vien llorando, te gritaré que no ¡Salsa para ti! ¡Salsa para ti! ¡Salsa! ¡Salsa para ti! 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 Será mi revancha, vete a ti llorar Así como yo sufro y lloro muleta Tú me la vas a pagar, escúchalo a Salcero Tú late de mí, mañana será mi revancha Sabrás donde sufrir Y yo ya no quiero sufrir por tu amor No quiero ser juguete de nadie Juguete que ya no soy, ya no quiero sufrir Escúchalo a Salcero Tú late de mí, mañana será mi revancha Sabrás donde sufrir Para que lo bailes en esa tarde Escúchalo Tú late de mí, mañana será mi revancha Sabrás donde sufrir Ay, soy un hombre pesado, no lo voy a negar Elusión de tu amor debe terminar Porque considera ti está llegando al final Vamos a terminar Sin ti, tú late de mí, mañana será mi revancha Sabrás donde sufrir Sabrás donde sufrir Sabrás donde sufrir Serás mi revancha Vete a ti llorar Así como yo sufro y lloro muleta Tú me la vas a pagar Sí, tú late de mí, mañana será mi revancha Sabrás donde sufrir La nueva Bueno, como me diré que esta tarde